La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de la Iglesia Después llegó Ariel, sintiéndose superior que las demás chicas. Ella era completamente una chica fresa. Por último llegó Belle, completamente sencilla con un maldito cuerpo. Después de haber conocido a todas las chicas, por último quedaron Cenicienta, Ariel y Belle. La siguiente chica es una joven muy sufrida. Su madre te la maltrató mucho. No la juzgues, hijo. ¡Cenicienta! Yo no entiendo por qué me hicieron esperar tanto. Que no saben que soy una persona muy ocupada. Disculpe, señorita, pero todas las muchachas tuvieron que esperar su oportunidad. Esta es una pérdida de tiempo. Que no saben que yo soy la más bella para el príncipe. Ahora, ¿por qué no mejor me consiguen diez señoras para que elijen este castillo amoroso y que me arreglen? Disculpe, Cenicienta, pero estás equivocada. Yo estoy buscando a una joven que sea noble y sencilla. Y tú lo que dijiste, hace todo lo encontraron. Tu tiempo sacó, por favor se vaya. Me has humillado. Espero que te quede sola toda tu vida. Cenicienta salió curiosa y el príncipe triste estaba. Nada más quedaban dos jóvenes más. Y de todas las que ya había visto, ninguna era suficientemente noble y sencilla como la que él estaba buscando. No te preocupes, Belle. Yo sé que un día encontrarás a alguien que te llene de amor y sea sencilla. Mira, la siguiente muchacha tiene el pelo más hermoso que he visto. Y es una sirena. Ariel. Hola. El castillo es muy bonito, pero no se compara con la bienestar de la madre. Yo me escucho en muchas modificaciones, ya que mi aleta me puede transportar en agua con mucho tiempo. Y dime, Ariel, ¿qué haces en un día regular? Pues primero superviso que mi castillo esté limpio, ya que mi piel es muy delicada y no puede tocar nada sucio. Sí me entiendes, ¿no? Ah, y aparte, ¿mi cabello sí no tiene que lucir bello? Disculpe, eres muy presumida y eso no es lo que estoy buscando. Yo, o sea, cómprate un mapa y ubícate. Yo no he subido jamás. Cómprate un cochinteo de tus comentarios. Vale, soy. Ariel salió rápidamente y se sumergió en el río que la llevaría a su castillo. No creo que de todos los jóvenes de este pueblo no pueda encontrar una joven sencilla y noble para mí. Eso no será necesario. La última princesa creo que esta es perfecta. Mira, todavía tienes un bandil. ¿Ven, puedes pasar? Hola, buenas tardes. Les traje unas galletas. ¿No deberías hacerte molestado? No fue ninguna molestia. Es lo que hago todas las mañanas. ¿Y a qué te dedicas? Soy la encargada de una biblioteca. También todas las mañanas preparo galletas de cien hechas y calentitas con chocolate y calentas para los estudiantes de la escuela. Después de eso, voy a la biblioteca y le ayudo a estudiantes a encontrar libros que sean mágicos para ellos. ¡Guau! Al siguiente día, una bella rosa apareció como magia en la mesa donde el bello y Bel platicaban de sus siguientes proyectos para la comunidad. Y con un suspiro del bello, al ver a todo su alrededor feliz, el hechizo se terminó y vivieron felices para siempre. Aquí tienes otro frente de reina. Muy bien. Nuestro cuento se llama El bello y las tres princesas y lo basamos principalmente en la historia de El bello y la bestia. Y comparamos las historias de Ariel y de Cinderella y Trek y comparamos a diferentes Disney. Y también la presentación del PowerPoint la trabajó Rosa Linda junto con Elvia y Jacqueline. Yo soy Rosalinda y fui la damarina. Yo soy Nancy y fui Ariel. Yo soy Ertia y fui Cenicienta. Yo soy Sandra y yo fui el bello. Yo soy Jacqueline y yo fui Sebastián. Yo soy Anabel y fui Fiona. Yo soy Sonia y yo fui Ben.